El bloque de pregunta y respuesta nos va a permitir que Scratch pueda recibir un input por teclado a partir de los datos que envía el usuario. Por ejemplo, vamos a hacer que a pulsar el espacio, lo primero que haga el gato sea preguntarnos. Vamos a pedirle que nos pregunte cuántos años tienes. Después le pediremos que se espere un momento y le vamos a decir que nos escriba una frase. La frase es creo que naciste en y para calcular en qué año nació, lo que vamos a hacer es una operación muy sencilla que es restar el año actual, que es 2016, de los años que le ha dicho que tienes. Y estos años que tienes lo vamos a tener capturado en este bloque de respuesta. Ejecutamos, pulsamos espacio, cuántos años tienes, le digo 18 y me dice que creo que nació en el 1998.